Les damos la bienvenida a este su programa Voces en Acción, un espacio en el que les mostramos la labor de la Universidad de Costa Rica en conjunto con las comunidades. Les saluda Natalia Odio González. Por muchos años hemos sido testigos de la complicada situación migratoria que enfrentan millones de personas alrededor del mundo en busca de una mejor condición de vida. Las razones por las cuales estos grupos abandonan sus países de origen son variadas, pero entre estas destacan los conflictos bélicos y el hambre. Costa Rica no es ajena a esta problemática. Es por esto que la Universidad de Costa Rica cuenta con cerca de 40 proyectos destinados a brindar acompañamiento a estas personas en su proceso de adaptación a la sociedad costarricense. A continuación observaremos una producción audiovisual realizada por Pedro Murillo y Ania Rodríguez sobre la temática. La Universidad de Costa Rica es un país de la Universidad de Costa Rica. Y me dice, mamá, ¿pero por qué yo soy nica? Entonces ya a veces se pone a llorar o le dice al papá, papá, le dice, yo no quiero que mi mamá sea nica. Tengo una familia mixta, tengo dos ticos y dos nicaragüenses. Al mayor me le decían que él era nicaragüense y que eso y que el otro, entonces él se enfurecía. Tanto fue, una vez él me dice, mamá, deme mi acta de nacimiento para llevarla a la escuela y para que ellos vean que yo no soy nicaragüense, que yo soy tico, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tenemos una frase que dice, los derechos laborales no tienen fronteras? Bueno, mi enlace inició con jóvenes que sentían vergüenza de ser nicaragüenses. Iniciamos con compañeras que tenían temor de hablar o mucha rabia frente a la violación de sus derechos laborales, que desconocían el Estado costarricense. Entonces hoy tenemos mujeres empoderadas con derechos laborales, que han asistido a talleres a nivel intercambiado en Centroamérica, que saben cómo defender sus posiciones. Logramos la prórroga, ahora la reforma. Ahora vamos con la reforma. Perfecto. Nuestro TCU se llama Migrantes como sujetos políticos, nuevas vías de expresión y consiste en apoyar esfuerzos de organizaciones compuestas por personas migrantes, poner los recursos que la universidad tiene y los estudiantes a disposición de diferentes movilizaciones y proyectos que cada una de esas organizaciones tiene, además hacerlo a través de vías de expresión inusuales, ¿verdad? Como pintada de mantas, campañas a través de las redes sociales, intervenciones en espacios públicos o lo que sea más pertinente en cada caso. La universidad ha sido muy importante para nosotros ya que a través de la universidad hemos tenido sus talleres, hemos aprendido mucho sobre derechos, hemos trabajado a manos, hemos ido a marchas con ellos. Porque yo antes no me atreví a hablar, ¿verdad? Ni nada. Uno tiene miedo, le parece que lo van a atacar a uno o algo, ¿verdad? Más por estar irregular en este país. Creemos que hemos crecido mucho, se han hecho tareas de cara a la movilización, a la formación, al conocimiento de cuáles son las rutas mejores para el intercambio de las dos sociedades, de nuestros tipos de trabajo y además encontrar amistad, afecto, compromiso. Ha sido una experiencia para nosotras maravillosa. El proyecto de acción social Migrantes como sujetos políticos trabaja por el empoderamiento de la población migrante en diversas áreas, pero con especial énfasis en la defensa de los derechos laborales, porque los derechos laborales no tienen fronteras. Hoy conversaremos con Silvia Azofeifa, coordinadora de esta iniciativa, quien junto con el comunicador Héctor Perlín y Salazar nos ampliarán sobre los objetivos y alcances de este TCU. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Natalia. Hoy estaremos conversando con Silvia Azofeifa Ramos. Ella es docente en la Escuela de Psicología y también investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Ha tenido a su cargo la dirección de un TCU, la coordinación de un TCU, que se relaciona con las personas migrantes. Un tema realmente importante, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, ¿verdad? En todos los países hay personas migrantes y todas y todos de alguna manera hemos sido migrantes también. Hay un concepto importante que se expresa en el video que acabamos de ver y es que los migrantes no son solamente personas que emigraron, sino también son sujetos políticos. ¿Cómo podríamos explicar ese concepto? Bueno, acá lo importante es entender cómo estas personas pueden contribuir en el espacio o en el país en el que se encuentran. No es únicamente condicionarlo a si tienen documentos o no tienen documentos, sino poder entender cómo estas personas pueden participar en su comunidad independientemente de su estatus migratorio. Y cómo pueden organizarse entre ellas sin que tengan que intermediar agencias internacionales, ONG, sino como una red de solidaridad y de apoyo entre todas las personas migrantes, las que están desde hace mucho tiempo recibiendo y ayudando a las que vienen llegando. Es importante en ese sentido que este proyecto de TCU, que ya se ha coordinado y que esperamos que pueda continuar adelante, apoyado por la Viselectoría Exceso Social y por la Universidad de Costa Rica en su conjunto, se ha involucrado de manera directa con organizaciones de personas migrantes. Es decir, no es un trabajo que se ha hecho desde la universidad únicamente, sino precisamente en articulación y en colaboración con organizaciones de personas migrantes. ¿Por qué ese concepto de vincularse con organizaciones de personas migrantes? Justamente porque para poder convertir o que una persona pueda ejercer su participación política, lo importante es que ella, él o su grupo pueda hacerlo directamente. Que no sean las ONG, que muchas veces están condicionadas a financiamiento internacional y si ese financiamiento se retira, se retiran los proyectos. Entonces a lo que apuntamos es, bueno, cómo instalamos capacidades, cómo brindamos herramientas a las comunidades para que una vez que el TCU se retire, puedan continuar con este tipo de organización y conectándolas principalmente con redes locales, como municipalidades, escuelas y cualquier actor que pueda sostener el trabajo que estas personas desarrollan. Veíamos también en el video un dato importante, y es que las organizaciones de personas migrantes lograron en el año 2018 que se eliminara la multa que se les cobraba por una situación llamada irregular. Supongo que hay otros logros también que estas personas y sus organizaciones, conjuntamente con el TCU, han logrado. ¿Cuál es la importancia de esto, más allá del dato que se haya quitado la multa, en el proceso que permitió llegar ahí? Yo creo que uno de los logros más importantes fue la articulación que logró entre diferentes colectivos de personas migrantes y que lograron también articular con ONGs y con actores del Estado. Generalmente las personas migrantes, aunque hay muchos espacios en donde se decide, se toman decisiones que les va a afectar, pocas veces están presentes o participan, o tienen voz y voto, eso generalmente no pasa. Entonces creo que este punto y todo lo que llevó a él, para lo que sirvió fue posicionar a las personas migrantes en esos espacios de decisión y poder sostenerlos, que estas personas puedan estar vigilantes, por decirlo así, de las decisiones que se toman que les afecta directa o indirectamente. Una de las señoras que participa en el video, que sale en el video, expresa un concepto importante, y es que los derechos laborales no tienen fronteras. ¿Cómo fue que se llegó también a conceptualizar ese tipo de ideas? ¿Cuál fue la participación del TCU, de la Universidad de Costa Rica, en ese proceso? Porque se habla también de que hubo talleres, procesos formativos y otro tipo de actividades importantes. Sí, bueno, esa señora es Cuxabel Cárdenas, que es una de las lideresas de los grupos con los que trabajamos. Acá, si bien el TCU facilita procesos de formación con temas que cada uno de estos colectivos identifica, este concepto o esta idea de que los derechos laborales no tienen fronteras, en realidad tiene que ver con el Código de Trabajo de Costa Rica y con la legislación costarricense, que los derechos laborales, el acceso a la justicia, el acceso a la educación, es un derecho que las personas tienen inherente a su condición humana, no tiene que ver con su estatus migratorio. Y en este punto, bueno, es muy importante comunicar esto a la población inmigrante, porque es una de las poblaciones más explotadas laboralmente. Entonces, que identifiquen que eso no tendría que ser así, es una lucha y un logro muy importante. Finalmente, Silvia, un dato también interesante que se destaca en el video, y que es producto del trabajo del TCU con las organizaciones, es que el concepto NICA muchas veces resulta en un elemento insultante, peyorativo, que hace sentir a los niños, como el ejemplo que ponen aquí, a las niñas, mal, ¿verdad? Y que incluso se resisten a que se les llame así, ¿verdad? Entonces, resulta que no es solamente obstáculos que pone la legislación muchas veces o la sociedad, sino que hay ya en la cultura y está durado ciertos conceptos negativos que se convierten en un obstáculo para la realización plena de las personas migrantes en una sociedad como la costarricense. Sí, eso es correcto. Lamentablemente, a pesar de toda la legislación que haya, es muy difícil que las personas estén en las mejores condiciones posibles si no hay un cambio en la forma en la que percibimos a las personas extranjeras y principalmente a las personas nicaragüenses. Por eso, también la articulación y el trabajo de estos grupos es tan importante con el fin de exaltar esa identidad nacional y que los niños y las niñas crezcan sin sentir que tienen que avergonzarse por ser nicaragüenses o porque sus padres y madres sean nicaragüenses. Muy bien, muchas gracias Silvia por este aporte adicional a lo que ya se ha visto en el video y les invitamos a ustedes a compartir esta información con sus personas cercanas a fin de que podamos contribuir entre todas y todos a construir ese concepto de migrantes como sujetos políticos. Muchísimas gracias a ambos por mostrarnos una realidad a la que se enfrentan millones de personas y que va incluso en contra de la dignidad humana. Aún queda mucho trabajo por hacer porque todos y todas hemos sido en algún momento de nuestras vidas migrantes. A continuación, vamos a conocer la agenda. La Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica le invita a inscribir su propuesta en los fondos concursables de Acción Social 2019. La inscripción estará abierta del 26 de agosto al 27 de septiembre. Para más información puede visitar nuestra página accionsocial.ucr.ac.cr en donde puede encontrar el formulario de inscripción. Con esta información llegamos al final de su programa Voces en Acción. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el mismo canal a la misma hora. Hasta la próxima. Voces en Acción Social de la Universidad de Costa Rica